¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimoo y a esta persona le voy a poner camión para atrás porque veo que si no, no avanza Por Dios, tira Y estaréis viendo una atracción nueva, bueno, más que una atracción, una chorrería nueva Porque no puedo Y es que, bueno, la he traído aquí con el mod este de la superfuerza, ¿vale? Porque no tengo el mod de las ruedas que va aquí abajo, ¿vale? Entonces vamos a colocar esta chorrería aquí, le damos la vuelta, ¿vale? A lo mejor esto no es igual de divertido que esto, pero, bueno, a ver Vale, a ver, mi idea es... Tía, lo he colocado perfecto ¡Madre mía! Vale, ahora diréis, bueno, Mini, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ay, pues, pues espérate porque creo que ahora... Creo que esto se abre y luego se abre... ¡Ah, no! A ver, vamos a colocar... Esta en parte es fácil de montar Si no se me... Buguea todo... Fijaros, churros Nada más venir de aquí, ¿eh? O sea, tú vienes por ahí paseando... ¡Oh, qué bonito! Churros Es que se ve hasta bonito Vale, a ver... ¿Qué deciros? Que no sepáis O sea... Bueno, sí, se verán las plantas, ¿vale? Disculpad, pero es que no... No se puede hacer nada más Vale Eh... Aquí ya viene todo montado Sí que es verdad que cuando esto se junta Pues como que se ve todo apretado Pero no hay más Eh... Para abrir esto ¿Veis? Eh... Luces y luces ¿Veis? Todo súper cuqui Vale Os lo voy a enseñar para que veáis cómo se ve Vale Y diréis Bueno, mini ¿Por qué no lo dejas así montado? Porque hay que montar más cosas Vale Entonces Vamos a cerrar esto Vamos a cerrar esto De verdad, eh Súper sencillo de montar esto Ya tienes que vender mucho Pero... Es que... Bastante guay Aquí ¿Qué vamos a montar? Vamos a montar una atracción así De estas de baloncesto Y aquí un castillo hinchable Así que vamos O sea Es tan grande el remolque Que... Que las ruedas de atrás No tocan O sea ¿Has visto? Solo toca una Bueno, no pasa nada Vale Este remolque Aunque no lo parezca Es bastante grande Entonces Tenemos que pisar la... La de esto Lo siento A ver Los ferientes lo que hacen No... Y creo que esta Tiene que ir demasiado atrás Diréis ¿Por qué colocas este castillo hinchable? Y no otro Porque es el único que encaja en ese huequecito Y me interesa Porque luego colocaremos aquí otra atracción Que encajará en este huequecito ¿Sabéis? Y lo tenemos todo perfecto Vale Antes de nada Pues es que esto le cuesta mucho girar Me da una rabia Vale Venimos Damos la vuelta Y ahora A ver Yo he hecho cálculos O sea Yo creo Que esto sí o sí Aquí No sé Voy a dejar el coche cerca Porque a lo mejor Vale Esto por aquí Esto Por aquí Las sillas ¿Dónde se colocan? Vale Si las sillas se colocan aquí Ostras Ostras Vale Vale Demostrado A ver No me digáis que no está bien hecho Está bien hecho Está bien puesto y todo Ahora venimos aquí Vale Las plantas Sí que es verdad Que se van a traspasar Algunas Pero bueno A ver Es algo que ya podemos contar Mira Aquí hay un espacio Entre banco y banco Una fuente Porque pone una fuente Al lado de una churrería Ahora que pienso Y esto se infla Y en principio No toca el árbol De papa esponja Ole Esto es lo que me encanta Que fijaros Tú entras por aquí Y Uy Y dirás Ay que guay Que diversión Bueno Este es sencillito A mí no lo digo Vale Ahora vamos a colocar Eh Otra atracción Aquí Vale Porque es que aquí atrás No sé si montara algo Déjamelo escrito en los comentarios ¿Qué podríamos montar aquí? Si queréis montar más atracciones O qué Pero bueno Vale Este será Difícil de montar Bueno Difícil o fácil Ya para empezar Tengo que meterme por aquí El ayuntamiento Me imagino Vale Tener cuidado Que es un parque Yo Pasando por encima De las plantas Vale Esto Esto me va a costar Porque A ver Claro Es que el camión Va a pasar Y ahora tengo que ir Para allí Vale La clave es Que cuando ha pasado El primer eje Vale ¿Sabéis que ha ocurrido ahora? Que ahora Tengo que hacer maniobras Yo desde aquí atrás Vale 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 Veamos Vale Yo diría que ahora Si esto Si que está Y diréis ¿Y cómo lo sabes Mimi? Pues Lo más fácil Este si Este es fácil Este aquí Se coloca en un momento Ah mira Este también Y este No toca El árbol Está bastante bien Lo único Que no sé Porque aquí Está levantado Esto Y ahora Bueno A ver si al colocar Esto Se abre Y se coloca Y se Queda bien plano Bueno Pues ya veis Que No O sea Está bien Vale La idea está chula Me ha quedado Bastante bien Las cosas como son Pero Si yo coloco esto aquí Se pone Las sillas Vale Y las sillas Se han colocado aquí Es que aquí creo que está bien Si esto lo añado Más hacia atrás Me tocará con el de esto Yo creo que Aquí está bastante bien Si tú te pones aquí Tienes buenas vistas De la feria Bueno Bueno a ver Lo he movido Y bueno Se verán las plantas Pero a ver Es algo que se acepta Entonces Está bien Porque se ve la parte de atrás aquí La parte Encima estas plantas Tapan la pelota Ay la pelota Las ruedas Y esto No molesta aquí Porque si esto lo ponemos aquí Ya esto molesta La gente no puede pasar Etcétera Etcétera Entonces Vamos a colocar Una atracción más Aquí Porque aquí había pensado una Lo que pasa Que va a ser muy grande Vamos Voy a traer la atracción Vale Yo creo que ahora Sí que sí A lo mejor aquí Sí que es verdad Que no se ve Esto Que por cierto Os voy a explicar una cosa Que yo he descubierto De esta De esta atracción Y es que ¿Veis que aquí hay un espacio? Bueno Aquí ¿Por qué no pones nada? Hay dos opciones Puedes poner El camión Que la acompaña O Simplemente Apretas aquí Y se completa Con vallas Esto es por si Por ejemplo Aquí el camión No me cabría No me cabría Pero está El faro este Y diré Bueno mire ¿Qué acabas de hacer? Has vallado toda la zona Ya Es que Es que he puesto Demasiadas cosas aquí Pero bueno A lo que vamos Colocamos esto por aquí Y ahora Nos venimos Aquí ¿Veis? Ponemos un tolito Otro tolito Así que es verdad Tenía que haber puesto Primero el tolito Y luego lo otro A ver Justito ¿No? O sea Al fin y al cabo Esto Bastante Bastante Justito Justito Pero bonito Porque encaja Perfectamente Entonces Una vez que esto Está aquí Pues Colocamos La pieza del tren Y ahora Colocamos Una casa aquí Colocamos Esto aquí Maquinista ¿Vale? La vía del tren Que hace Tiki 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 Ya ves tú Lo divertido Que tiene que ser esto Tiki 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 Mírame mamá Te estoy dando la vuelta Ya has pagado Cinco euros Para esto Y ahora Añadimos aquí El tren Que Estaría guapo Que se pudiera mover Pero bueno No pasa nada Y ya está Diréis Bueno mini ¿Por qué no pones El camión Que me has comentado? No he puesto el camión Porque como También están estas bombillas Ahí Ahí Ah Aquí no Y eso Pues como que no es necesario Y fijaros Es bonito Según como se vea Es bonito Pero claro ¿Qué pasa? Que ahora me ha quitado Muchísima zona O sea claro Es que yo ahora aquí Que coloco aquí en medio Que bueno Se me ocurrirá algo Será un poco feo Pero ahora ha vuelto Que eso al fin y al cabo Pues es divertido Por cierto No hay No tengo Ah sí Sí Leñe Sí 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 Ahora lo voy a colocar Y ahí colocaremos más cosas ¿Vale? Porque quiero colocar aquí 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 si puedo también Y aquí pues también Algo que se me ocurra Y luego pues aquí Tiendecitas O bares Aquí algún que otro bar Me molaría poner Yo creo que puede quedar Bastante guay O aquí Vale Voy a añadir esta atracción Pero Hay Pero vamos Bueno En realidad Me he saltado yo Pero claro Es una atracción Bastante grande Y se verá Lo del remolque Y es un poco Feo Las cosas Pero Yo creo que puede estar Bastante interesante Claro La cosa es que me molaría Que la taquilla Estuviera en el otro lado Entonces Claro Es que esta ocupa Pero ocupa Bastante Cuando digo bastante Es bastante Ay Que choco eso A ver si le puedo dar la vuelta Vale Yo creo que dándole la vuelta A esta Y colocando esta atracción Al menos la parte de los peques Ya estará acabada Buah Espérate Porque creo Que me estoy viniendo arriba Y a lo mejor Eh Bueno Ahora ¿Por qué no me deja a mí Darle la vuelta? Vale Espérate Lo voy a hacer de otra manera Lo siento A veces hay que utilizar Un poquito los mods Porque si no Es imposible Quiero poner la taquilla Que esté en esta zona Me gusta Sí ¿Cuál es el problema? Que esta atracción Tapa todo ¿Y qué es lo Que puede pasar Ahora mismo? Por si os lo estáis preguntando Pues Básicamente Eh Que Que con lo Que hay aquí Transparente Que se choca Al montar esto Por lo tanto Vamos a empezar A Colocar esto Vale Se coloca la zona Fijaros que esto Va a llegar hasta aquí Eh O sea El espacio Que va a tener La gente Para andar Va a ser Un poquito Pero ocupa Bastante zona Y bueno Espero que No aquí No cubra tanto Vale Bueno pues esto Es lo que Todo lo que va a ocupar La podría colocar Más en medio Yo sé Pero bueno A mi me interesa Que la taquilla Este aquí Y ya está Por eso Entonces Eh Ahora Una vez que esto Ya está Vamos a colocar Esto de aquí ¿No? ¿Qué estoy colocando A todo esto? Ah vale Si claro Hombre El centro Para que Estabilizar todo Ahora añadimos La parte esta Vale Perfecto Lo hago por orden No por otra cosa Porque yo puedo ir pulsando Todos los botones Y se acabará montando Pero fijaros Es que ocupa bastante Aunque este No este No es parecido a este Hay para saltar Que allí hay para saltar También Hay una Wuhuu Luego hay un trenecito Hay eso Que es como un tío vivo Está esto Que salta Que esto Como se podría considerar Vamos La atracción Vale Ahora Yo esto Lo quiero quitar Vale Y quitamos La parte esta De aquí Vale Y junto ahora Ahora con esto Vale Añadimos Esto de aquí Que son los Hola Ah vale Los pivotes estos Vale Que ya está bien O sea ya va bien Porque con la cantidad De gente que va a venir Pues claro Tener esta zona Perimetrada Pues está ahí Y ahora diré Bueno mini Y ahora que Ahora Apretamos aquí Vale Y esto se irá añadiendo Justamente aquí Que como no Eso va al revés ¿Veis? Ahora aquí Ahora aquí Que bueno Dejas huecos Pero se entiende Y ahora se ha colocado Esta atracción aquí Pero yo ahora quiero colocar Esta de aquí Ahí Y ahora Pues se pone todo Y ya estaría Y esta atracción Ya estaría Completamente montada Así que Bueno Y claro Tú te subes aquí arriba Hombre Desde aquí Tiene buenas vistas A ver ¿Te molesto plimo? Hombre A este Ya te digo yo Que a este Si que le molestas Un poquito Bastante Pero bueno No pasa nada Así que nada Espero que os haya gustado El episodio Y nos vemos en el siguiente Con más Y mejor Así que un saludo Hasta el siguiente vídeo Adiós